Se manejó de la mejor manera a nivel de inteligencia policial. Porque si la policía se presenta al tiroteo, como quizás el público común, entendamos, entonces se iba a hacer un enfrentamiento entre la policía y los delincuentes. Pero ¿qué pasa? El delincuente se protege y el policía también. Ambos saben de armas. ¿Quién estaba en el medio desarmado? Una población indefensa. Por eso, en este tipo de situaciones hay que tener la cabeza fría. La gente critica, la gente habla. Pero hay que tener la cabeza muy fría para usted manejar este tipo de situaciones. Ahora bien, ya pasó el tiroteo, tranquilo, bien. Esperamos ahora la acción de la Policía Nacional. La acción de inteligencia de la Policía Nacional para que caigan todos los delincuentes que protagonizaron ese tiroteo. Porque de no ser así, entonces ahí sí se completa el desafío a la autoridad, tal y como se hizo. Ahí sí no se hace nada. Si aquí no se presentan presos detenidos de ese tiroteo, y esto que la Policía Nacional no lo vea como un desafío, aunque tampoco me importa. Entonces, ahí sí, ahí sí se confirma la tesis de la convivencia pacífica con el delito que hay en San Francisco de Macorís. Señores, nos mueve a preocupación a los ciudadanos de San Francisco de Macorís, y a mí me mueve a suspicacia que donde quiera agarran cargamentos. Por ejemplo, mira Jarabacoa, tal y como presentaba mi hermano Manolo, Manolo Bonilla. Y aquí se agarran bolsita de los barrios. Tú no has escuchado nunca que en San Francisco de Macorís se agarró un cargamento de drogas. Nunca lo has escuchado. ¿Y por dónde entran las que usan en los barrios aquí, antes de la distribución? Las que van a agua. Porque bien es cierto, ahora la pueden pasar por la carretera, por la autopista del nordeste, la Juan Pablo II. Y antes, cuando éramos paso obligado, que todo tenía que pasar por aquí, se detuvo algo en algún instante. Hay una convivencia pacífica con el delito molestosa. Y esos son detonantes, focos detonantes, de esa delincuencia apadrinada, de esa delincuencia, de la que muchos nos hacemos cómplices, unos con el silencio y otros con el negocio, tomó las calles y ustedes ven el resultado. No hubo muertos, por suerte. Hubo un enfrentamiento a tiros. Se chivieron armas de altos calibres, quizás de mayor calibre que los que posee nuestra Policía Nacional. Fue un desafío a la autoridad que se completará si los cuerpos investigativos no hacen lo que tienen que hacer. Investigar y proceder al sometimiento de esos delincuentes. De no ser así, de no ser así, entonces tendremos que creer en las informaciones que nos llegan desde todos los litorales del negocio que significa el delito en la República Dominicana, sobre todo aquí en San Francisco de Macorís. Donde las plazas tienen su precio y tienen su costo. Pero si ustedes no lo saben, mucha gente sí lo sabemos. Mucha gente sí lo sabemos. Y de lo que muchos lo sabemos, sabemos algunos que a nada le tememos. No estoy desafiando la autoridad, pero sí le estoy haciendo un llamado a que este hecho no se inscriba dentro del capítulo de la impunidad, de coger un par de chivitos expiatorios y liberar a los verdaderos responsables. ¿A costa de qué? Pero yo no voy a hablar de eso, porque esta noche no se va a hablar de eso aquí. Y mira que se va a tocar un tema, se va a hablar de la violencia. Pero de la violencia a la mujer, en breves instantes. Por eso yo ese tema no lo voy a tocar.